¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí un domingo. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a este momento. Qué entretenido, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada por este momento. Vamos a esperar que todo salga bien. Vamos a esperar que se conecten también. ¡Hola! A ver, ¿quién anda por ahí? ¡Hola, Johanna! ¡Qué linda gente que se conecta hoy! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! O sea, no buenos días, buenos medios días, en realidad. ¡Buenos medios días! ¡Buenos medios días! ¡Olives! ¡Olives! ¿Cómo estás? ¡Hola, Marce! ¡Que son bonitas! ¡Apoyando! Oye, estoy mirando aquí atentamente a ver si Mohamed aparece. Vamos a ver si esto funciona. Porque... Mi socio... Ahí... Debe estar haciendo la magia. Porque vamos a ver dónde está este niño, por Dios. ¡Hola! ¡Ya! Ahí está, Mohamed. ¡Al tiro nomás! ¡Al tiro nomás! Vamos a invitar a Mohamed. A ver... ¿Por qué no me deja? ¿Cómo se hace? Espérate. ¡Calmation! Que esto se pone lento un poco, ¿verdad? ¡Ahí! Vamos a buscar a Mohamed. Oye, Mohamed, vas a tener que solicitarme tú. A ver... No se encontraron. Que esto se pone un poco lento. ¡Ahí está! ¡Sí! Oye, Mohamed, invítame tú. Porque a veces esto se pega. Tienes que solicitar tú transmitir conmigo. Porque esto a veces se pone tonto. A ver, vamos a poner aquí. ¡Ah, no! ¡Ahí pude! ¡Ah, no! ¡Invitamos, Mohamed, a tu video! ¡Ahí sí! ¡Vamos, vamos de nuevo! ¡Agregando! ¡Ya, Mohamed! ¡Atento! ¡Atento, atento, atento! ¡Te va a llegar! ¡Hola, chiquilla! Aquí llega... Catherine, agregando a Mohamed. A ver, esperemos que llegue... ¡Ahora sí haga la magia! ¡Vamos, Mohamed! ¡Vamos, Mohamed! No sabemos dónde está. No tengo bien claro en qué lugar se encuentra. ¡Vamos, Mohamed! Respóndeme, Mohamed, por favor. Bueno, esto va a ser así, ¿eh? Muy estilo Paola y Mohamed. Así que, paciencia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Invítalo a Mohamed al vivo! De nuevo. Mohamed, tienes que aceptarme. ¡Invítame! A ver. ¡Chin! ¡Oh, chao! ¿Por qué no me deja? A ver, de nuevo. ¿Te saliste, Mohamed? ¿Qué onda? ¡Invítame! 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 ¡Ahí sí! ¡Ya, Mohamed! ¡Vamos, vamos! ¡Agrego! ¡Acéptame! ¿Quién está? ¡La Katy! ¡La Chispi! ¡Oh, la Chispi! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, Mohamed! ¡Sabina! ¡Vamos, Mohamed! ¡Acéptame! ¡Acéptame! ¡Se cortó! ¡Ya! ¡Me dice! ¡Se cortó! ¡Tiene que meterse, Mohamed! ¡Tiene que meterse de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver si esto resulta, porque Mohamed no ha hecho esto nunca. ¿Por qué no le gusta mucho esto del online? De hecho, esa es una de las cosas que yo le quiero preguntar. ¿Pueden preparar preguntas? ¿Ir preguntando cosas? Aprovechando. No, no me peguen. No me responden. Espérenme un segundo, que le voy a mandar un mensaje, ¿ya? Espérenme. Paciencia. Pa. Es que no podía ser de otra manera con Mohamed, ¿o no? Dios mío. Siempre lo supe. Pero por lo menos, está aquí. Está en algún lugar, mirando. Así que, tienen toda la buena banda para que esto funcione. De nuevo, a ver, vamos a buscarlo. Aquí estaba arriba, ya, de nuevo. De nuevo. No. Porque tiene que estar mirando al cabrón, po. A ver. Qué chistón. No, pero ¿por qué me habla? Me está hablando, me está hablando. ¿Quién dice qué emoción? A ver, la PAME. Emoción va a ser cuando logremos conectarnos, chiquilla. Así que, tienen toda su buena onda para que esto funcione. Porque, a ver, ya. Ahí me dice agregando. Vamos, 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 vamos. Conectamos. ¿Qué tal, Lice? Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escucháis? Qué bonito. Fondo. Oye, espérate. Oye, espérate. Hay como un eco. ¿Por qué hay un eco? Como que se escucha mi voz. ¿Tienes audífonos, Mohamed? Hola. Hola. ¿Quieres audífonos? ¿Audífonos? No. Pues hablamos así, ¿me oí? A ver, a ver. Es que hay una cosa, otra cosa como que se queda. ¿Así mejor? Voy a ver, chiquilla. Voy a ver si conmigo. No hay el eco. No, no hay un eco. No sé por qué. Hola. A ver, habla. A ver, habla tú. Bueno, aquí estamos, esperando que la conexión no sea lo mejor para poder hablar. Oye, espérate. Oye, espérate. Sí. ¿Tú me escuchas a mí dos veces o no? ¿O no? Ah, entonces soy yo nomás. Ah, entonces soy yo nomás. Ya. Esto no importa. ¿Cómo está el resto? ¿Cómo está el resto? ¿El resto? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Para que la gente esté cómoda, escuchándolo. La comunicación no es tan fácil, ¿eh? Tampoco, ¿eh? ¿Tú bien? ¿Tú bien? A ver, a ver, ¿qué nos dicen? Mira, me vamos a actualizar. Yo te oigo bien. Ya, muy bien. Muy bien. Es que yo escucho como un eco. Pero no importa. Pero no importa. Ahora se habla así. Sí, no, ahí está. Sí, no, ahí está. Ahí está. Oye, espérate. Oye, espérate. Ya, momento. ¿Dónde estás? Yo estoy en mi escuela, en el Cairo. En el Cairo. En el Cairo. En el Cairo. Por favor, cuéntanos de este maravilloso. Ah, bueno, mira. Es una historia que, una especie de un proyecto que hice con un amigo pintor, grafite. Y la historia del taxid y el origen. Encontrar la transmisión del taxid en todos los tiempos, del tiempo faraónico, que esos dibujos faraónicos detrás, tienen como ya los antiguos escritos, los ejemplos que le podemos recoger de lo que queda del taxid. Que actualmente es casi igual, cambian poco. Y el video habla mucho de eso, no diga muchas palabras, pero explica muy bien esto, con la imagen y con la forma, el baile, la expresión. Y es como un proyecto artístico, ¿no? Y eso es la pintura. Ahí también. Qué bonito. A ver, hoy, hoy, grande. Sí, guía, no sabemos cómo funcionar el tiempo. Así que, paciencia. Paciencia. Es una maquina que ocurre aquí. Oh, que bonito. ¿Es un artista egipcio? Él se llama Flash. Habla Mantur. Oh, que bonito. Gloria, 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 Gloria. ¿Lo ves? Qué bonito. ¿Y esa actitud? ¿Cómo te debiste de la vida, Cairo? ¿Cómo qué? ¿Cómo te pudiste ir de la vida, Cairo, con esta pandemia? Porque soy sobreviviente. Yo creo que la verdad con la pandemia no lo pienso mucho. Y la verdad que intento no medir en esta energía. Intento no aceptar, sí. Pero no dejarme llevar. Y me escapé por loco. Porque tengo suerte a veces. Porque llamo a la energía positiva. Y llamo a que la cosa yo no pueda meterme en una casa encerrada. Y con lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí. ¿Pero y te hicieron controles? ¿Tus hicieron controles? Hay muchos controles en España. Ahora sí, mucho más. Mucho más. Sí, sí hay controles. Pero lo lograste. Pero lo lograste. Oye, oye. No, no, la verdad que con la pandemia no te voy a hablar mucho porque al final hay mucha gente que se molesta con esto. Yo digo siempre que la de esa pieña es parte de verdad y parte miedo. Parte de verdad porque existe. Porque, pero lo que nos hace vivir en ello todo rato es lo que nos enferma más. Sí. Ya está. Como la... Como la... Sí. Pero esa energía que nos hace meternos en ello, esa energía que se empeña la telecomunicación adentro todo rato esto, yo creo que es una forma de control más allá. Pero bueno, epidemia. El mundo ha sufrido muchas epidemias, ¿eh? Y en África hace muy pocos años sufren siempre epidemias. Así que no es nuevo. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Es cierto. Sí. Bueno, misma. Bueno, mira, acá estábamos a estar enfermados. No te los dudé. No te los dudé. No te los dudé. Oye, oye. Lo único que se siente pena es la vida que se va, ¿no? Y tal. Y eso que te vaya gente tan cercana y eso te toca, la verdad que te pone triste. Sí, sí. Y eso también nos tiene que poner que agradecer por cada momento que vivimos. Cada momento que te abres los ojos así, que puedes ver o puedes tocar o puedes sentir, te agradeces y dices, wow, ese es grandioso. No falta de, por ese triste, encogerse, como dicen, porque veo que la humanidad está como encogida, ¿no? Sí, hay que enfrentarse. Enfrentarse. Oye, 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 vi en algunos lugares que todos habían hecho clases presenciales. Sí, aquí doy clases de, de, en la escuela, aquí hay clases siempre mías o de otra persona. Pero ahora con esto que está prohibido como la humanidad y eso. Mira, en Egipto la vida es normal. El que no quiere hablar de eso, de verdad, porque la gente se molesta y no quiere hablar de eso. Aquí la gente le preocupa de otra cosa. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, cuéntame esto. Bueno, la gente le preocupa de otra cosa. Le preocupa el terrorismo, le preocupa el futuro de tal. Aquí la mayoría de la población es joven. Necesitamos mucho hacer muchas cosas. Y gracias a Dios que, y por lo menos ese no pensar mucho, no ha dado. Egipto es como cualquier país que la puede dar la epidemia, pero la epidemia no se hizo con Egipto porque la gente ya no lo pensaba en ella. Volvemos otra vez. Que existe. Pero la forma que nos machacan todo el rato y tal, hace que crece más. Psicológicamente te enfermas. Sí. Te entiendo, te entiendo. Pero cambió de tema. Oye, oye. Quiero hablarte. Quiero hablarte. Yo sé muchas cosas. Porque en los festivales, en los encuentros que hemos tenido de trabajo. Siempre tenemos conversaciones. Y tú me has contado cosas muy bonitas de tu historia. De tu vida en el quinto y otras. Entonces, me gustaría preguntarte sobre eso. Sobre tu historia de Egipto, tus orígenes. ¿La historia mía o de la historia de Egipto? Sí. La historia de Egipto. En Egipto. ¿Dónde vivías? ¿Cómo vivías? ¿Qué recuerdas tienes? Para nosotros llamamos Egipto. Mira, yo crecí nací en un barrio que se le llaman barrio del sur, que es gente sudanesa y egipcios, bueno, nubios, entre Egipto y Sudán. Y ese barrio vivía, era de resto, vivía en una casa como si fuera que era antiguo palacio. Pero ese palacio con la revolución del 52, pues, el Estado ha ido alquilando habitaciones de las casas esas de lujo al pueblo, ¿no? Entonces, vivía en una casa que era un palacio, pero teníamos una habitación dentro del palacio, una parte, ¿no? Y vivíamos gente como muy del sur, entonces yo como muy metido, aunque no nací en el sur, pero estoy metido todo el rato con gente del sur. Salir del barrio era como investigar ya en el mundo, ¿no? Y de pequeño, pues, como todos los niños, en el colegio siempre, siempre yo era como raro y distinto porque siempre pensaba cosas distintas, ¿no? Siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué hay que decir las cosas? ¿Por qué hay que hacer? ¿Por qué? Tenía como una pregunta, ¿el por qué? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué el sol? ¿Por qué nace el sol? ¿Por qué tengo que atocar? ¿Por qué tengo que saludar? ¿Por qué tenemos que amar? ¿Qué es el amor? Todo el rato, todo el rato, preguntas que... Y la verdad que nadie me daba la respuesta. Nadie me daba la respuesta, nadie me daba la respuesta. Yo, dentro de mí, siento cada vez más raro y más diferente, hasta algún momento, a no entender nada. Y a los 10 años... Bueno, yo he sido huérfano también. Mi padre murió cuando tenía dos años. Y mi madre murió cuando tenía tres años y medio. Y crecí entre mis hermanas y una hermana hace casa, ya tomé a la otra hermana la casa y tal. Y al final, a los 14 años, me quedé solo. Entonces ya vine a vivir con mi hermano, supuestamente a vivir un tiempo. Pero bueno, he sido como... La verdad he tenido una vida muy difícil, muy dura. Y a los 10 años, tuve una saturación. Una saturación muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Me preguntaba cosas que hay mucha gente con tanta edad y no se preguntan. Y no sé por qué me preguntaba yo esa pregunta. ¿Qué es la felicidad? ¿Y por qué la felicidad? ¿Y por qué? Todo el rato, el por qué. El por qué y nadie me daba respuesta. Hasta que un día llegué a pensar en un suicidio. Que quiero matarme porque no aguanta nadie. Porque no entiende a nadie y que nadie me dice nada. Que no vale nada. Y empecé a plantearme en cómo hacerlo. Entonces dije, bueno, pues, ver una película y todo. Y creo de a los 9 años ya, digo, bueno, voy a tomarme un montón de pastillas. Así, pum, envenenarme y ya acabo. Y me tomé todo como 15 aspirinas. Y vaya, qué dolor de estómago. Qué mal de la pastilla. Pero no me morí. Y dije, bueno... Te moriste de acidez. Te moriste de acidez. Sí, 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 sí. Y dije, bueno, pues... Pero qué fue, pero qué fue. Porque no te ves tan feliz. No te ves tan feliz. ¿Qué va? Yo me... O sea, ya... Y yo, bueno, pues, hay que buscar una música más fuerte. Entonces dije, bueno, lo mejor es que venga un coche. Te saltas a la carretera y pum, ya... Eso ya, seguramente que te llamo. Y nada, y viene un bus así y me empieza a saltar. Y el bus se gira y me golpea, pero me pisa el pie. Y estoy un mes con el pie tan hinchado, casi roto. Y nunca me lo puse ni eso para ello. Y me pasé dos meses con el pie que no podía ni andar. Y dije, no, 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 no. Hay que ver otra forma que sea más rápida y eficaz. Entonces, pensé... ¿Te rías? Te hace gracia, ¿ok? Perdón que me rías. Perdón que me rías. Perdón que me rías. No, es que es verdad que me hace risa porque ya... Ya entendí ahora, pero en su momento, ¿sabes? Y, bueno, pues un tren. Un tren, ¡pam! Eso seguramente que te va a llevar y ya... Rápido, el tren. Sí, sí. Entonces, nada, vi el tren venir, venir. Y voy corriendo, corriendo, corriendo. Y iba a saltar ahí para que me... ¡Pum! ¿Qué tal? Me caí en un pozo. Muy profundo. Lloré toda... Como toda una noche, casi toda una noche llorando. Y así, gritando para alguien que me recoja, ¿sabes? Y nada, vieron la familia, me sacaron, me pegaron. ¿Por qué saltas? No sabían que, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué caíste en el pozo? Ya por caer en el pozo te pegaban. Es que... Y nada, ya decidí. Yo, bueno, no hay forma, ¿qué hago? Pues entonces, me diqué a mirar al cielo y dije, mira, si hay alguien ahí arriba que me diga, ¿qué pasa? ¿Qué es la... ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que puede tal? Y ya me vino la idea. Alguien me habló, o lo que vino, o que es mi madre, o no sé qué puede ser, pero hay alguien que me habló. Y me dijo, vas a dar lo que a ti te faltó. Basta, momento, dilo de nuevo, dilo de nuevo, dilo de nuevo. Digo que la voz me dijo que te vas a dar, vas a dar todo lo que a ti te faltó. ¿Me entiendes? Ya, ya. Y esa frase fue, fue el clave de mi vida. Fue el clave. Y se me cambió todo. Y, 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 ah, y pude transformarme en lágrimas, en, en, en sonrisa. Y transformar la, el llanto, la tristeza en danza, la verdad. No sé por qué ha pasado y ahí empecé como si un mundo, tenía, tenía un poder, ah, tremendo. De transformar las cosas y calmarla como quiero, bueno, buscarla. Y, ah, ya entendí. Entonces ya, ya empecé a trabajar un montón de energía como controlándola como quiera. Por ejemplo, la, el celo, o la envidia, o el, ah, o la rabia, o, la rabia no, todavía la rabia nunca. La, no, no. La rabia, la rabia, la rabia, la rabia nunca terminé de deshacerme de ella del todo, pero, la, 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 pude, pude, pude jugar y entender la, la, el celo y la envidia. El rencor. Eh... ¿Me escuchas? Sí, ¿te escucho? El rencor. Sí, sí, tampoco puedo. Es que más alguien me está llamando con una, alguien que no sé cómo hacerlo para, para, lo colgué. Ah, sí, a él. Ahí. Hay que aprender, los ejercicios resisten para la muerte. Le cuelgas y sigue llamando. Porque, tú hablas, porque tu vida es... A ver. Bueno, yo creo que, como lo llamaron, se pegó, un poco. Porque la señal como que no aguanta tanto. Sí, se arregló el eco, pero él no se escucha ahora, po. Yo, yo sé lo de los audífonos para el eco, pero lo había hecho y no se arregló. No sé qué onda. A ver, esperemos que vuelva. Oye, la que se mandó, ¿o no? La primera declaración que se mandó estuvo intensa, ¿o no? Fuerte. Ya, se fue. Vamos a esperar que vuelva. Sí, yo sé que se arregló el eco ahora. Lo que pasa que a veces, como que hay ciertos lugares en que se produce este eco. Sí, se fue, porque seguramente lo llamaron. Porque lo llaman todo el rato, le mandan WhatsApp todo el rato. Entonces, yo sabía que podíamos hacer esto. Pero, paciencia. Esperemos que vuelva. Espero que entienda cómo funciona esto. Que tiene que volver. Oye, pero ¿cacharon la que se mandó? ¡Ahí está! Ya. Mohamed, de nuevo. Vamos a mandarlo llamando. Lo vamos a invitar de nuevo, ¿sí? ¡Esto! ¡Qué fuertes declaraciones! Pero qué interesante. Por eso se trata. Lo que queremos comentar. Hola. Bien. Bien. Con estas cosas hay que tener paciencia nomás. Con estas cosas hay que tener paciencia nomás. ¿Me quedo muy bien? Hola. ¿Sí? 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 ¿Me escuchamos? ¿Me escuchamos? Ah. Como seguía, mira. Ese mensaje que me llegó, yo creo que me ha cambiado un montón, un mínimo montón de cosas. Y pude mirar a todos los miedos que tenía. El miedo de la soledad. El miedo de no encajar. El miedo de sentirme aceptado. El miedo de las energías como el dinero o el poder. O alguien que tiene más dinero es más poder que tú. Nunca. Ya empecé como a solucionar con 10 años o 11 años. Empecé a solucionar un montón de cosas en mi cabeza. Y sentirme. Ya he cambiado un montón. Un montón. Ya veo. Ya no. Nadie me. Nadie me daba miedo. Nadie me daba miedo. Y empecé a entender qué es el miedo. Y por qué el miedo. Y qué llega a entender. Y cuál es lo que influye en ti la familia. Y. Y cuando tú decides. De la familia realmente. Y estar con tu propia alma. Y a veces. Y dar a todo. Y aceptar todo lo que a ti te rechazan. Sin que. Sin que sientas rencor. Eso me ayudó mucho eso. Sí. Y. Y. Y empecé. Ya. Ya empecé a investigar. Antes de conocer a Shokri. A los 14 años. Por ejemplo. Yo empecé como. Decirme que yo quiero ser artista. O un 12. Ya digo. Yo quiero ser artista. Yo no sabía qué tipo de artista quería ser. Pero yo quería ser artista. Y yo. Yo tenía. Yo sentía como. Tenía un mensaje. Decir algo. Algo. Hay algo que tengo que decir. ¿Qué es? No lo sé. Y empecé. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Dale. Y la verdad. ¿Cuál es lo que puedes entender. Que de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Y cómo? ¿Y cómo puedes sentir. Y compartir la energía. Con las personas. ¿Y cómo puedes transmitirlo? ¿Puedes? ¿Y puedo como negar. La energía negativa. Todo eso. Estoy aprendiendo. Como una. Pero buscar. ¿Qué es lo que quiero ser? Y luego ya la crisis. De los catorce. Hasta los. Dezocho años. Es lo que. Quieres ser. Y ya. Decidí ser artista. Con la ayuda. Hoy. Con la ayuda. Ya. Llegamos a ese tema. Que yo sé. Que para todo el mundo. Es como. Muy importante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto? Este encuentro. Con Sokri. ¿Cómo fue tu vínculo con él? Lo que nos quieras contar. Yo tenía como. Quince años. Y ya. Mi hermano me dijo. Bueno. El año que viene. Te voy a llevar a España. Prueba. El colegio. Y ahí. Cuando pruebas el colegio. Y tal. Te vienes luego. El año que viene. Y ya te sigues ahí. Pero me dijo. Tienes que aprender español. Entonces me dijo. Tienes que ir a un café. En el pelo centro. Aquí al lado. Que se llama. El café habla español. Que ahí van. Muchos. Muchos guías. Mira. Los guías antiguamente eran súper cultos. Y eran como casi jeptólogos. No como hoy en día. Esos guías. En Egipto. Que hablan muy mal. Los guías en Egipto. Sí, sí, sí. Antiguamente. Los guías eran muy cultos. Eran gente. Como casi jeptólogos. Ya. En la categoría de jeptólogos. De una alta calidad. De cultura. Tremenda. Mira. Sí, sí. Hoy en día. Es como cualquiera puede ser guía. Entonces. Entonces. ¿Ibas a este café? ¿Dónde había guías? Sí. ¿Para hablar español? ¿Español? Sí. Bueno. Hay gente que hablaba español. Había españoles que vivían en Egipto. Así. Otros guías. Que eran amigos de mi hermano. Y yo iba a aprender. Pero bueno. Y me fui una noche. Una noche así estaba. Y de repente estaba sentado en el café en la calle. Y digan. Eh, eh. Cuidado. ¿Quién es Shokri? Y digo. A ver. ¿Quién es Shokri? Bueno. Shokri que va a venir a verte en España. Que él vive en España. Que te va a conocer y tal. Y digo. Bueno. Sí. Y he venido a un hombre así. Con el pelo resado así. Y de lejos. Sentado y tal. Y una mujer súper rubia. Así. Con ojos azules. Yo para mí. El primer Shok. Rosa. Rosa. ¿Listo? Y sabes. Como corrió. ¿No? Y de lejos. Él me hace como. Ven. 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 Y así. Yo voy a él. Y veo. Escucho. Y veo así. Un hombre que me habla como muy bajo. Como muy. Yo así. O. Que habla. Y de repente. Me dice así el oído. Y de repente. Ya lo entendía. A Shokri. No. Cualquiera. Le podía entender. 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 Porque tenía. Academia. ¿No? Tenía una operación. Y tenía. Que quería. Quitaba la garganta. Entonces. No podía vocalizar. Entonces. Yo creo que en una parte grande. De su parte de vida. Ha ido comunicando la danza. Y ese también le ha ido mucho. Del fondo. A comunicar más en la danza. Porque a veces no podía comunicar con la voz. Comunicaba con la cara. Entonces tenía muchos ejercicios. Ya por si era artista. Pero eso lo ha hecho. Que tenía que expresarlo todo con la. Con su cuerpo. O con su cara. O con su gesto. O con su energía. Y él se la ayudó un montón. Entonces yo entendí. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Entendí. Y todo el mundo. ¿Tú lo entiendes? Y yo digo. Sí, sí. Sí lo entiendo. Y ya empezaron. Como la gente que quería hablar con él. A hablar conmigo. Para que yo pueda. Hablar. Para que yo pueda entender lo que él dice. Ya. Ya. Sí. Ya de primera. Yo lo entendía. Aunque él no hablaba. Aunque yo no. Aunque yo no escuchaba la voz de él. Desde. Me escuchaba la voz de él. Se lo escuchaba mismo. Y ya sabía que es lo que quería. Sabía lo que me quiere decir. Ahí se fue de una comunicación. ¿De qué era esto? Me hablaba de cosas. Y creo que la primera me dijo. ¿Vas a ir a España? Y yo decía. Me decía. ¿Te gustan las mujeres? Nadie me preguntó. Me rojé. Me puse rojo. Me puse. Me puse como muy súper. Porque mira. Yo de pequeña. Sí. Como 14. En fin. Yo tenía el pelo largo. Y parecía un poco. Un poco femenino. Yo qué sé. Yo tenía una melena así. Y no tenía nada de pelo. No tenía pelo. De barba. De barba. Una melena así. Y tenía una voz mucho más. Mucho más femenina. Era un niño. 13 años. Entonces. Y ya sabes. Y así un poco. Yo creo que. Medio como. Medio como. Dijo. ¿A ti te gustan las mujeres? Y dije. Sí. Y dice. Ah. Ah. Entonces. Tienes que ir a mi escuela. Ja, 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 ja. Ah, chica. Ah, chica. Y yo le dije. Le dije. ¿Qué escuela? Me dice. Yo tengo una escuela de danza. ¿Te gusta la danza? Y yo le dije. Ah. Y me callé así un poco. Le dije. Yo quiero ser artista. Me dijo. Bueno, bueno. Pues te va a gustar la danza. Te va a gustar la danza. Así. Y cuando vengas a España. Búscame. Así. Me quedó. Me quedó aquí. Ya. Vamos a decir. Fue a España. Al año siguiente fue a España. Y lo primero que. Que no sabía nada de nada. Y lo primero que llegué. Dije. Yo quería ver a Xocri. Y me dijo. Mi hermano. Xocri. ¿Te acuerdas de él? Mi madre. Tienes todo el Xocri. ¿Para qué? Tú no quieres verlo. Y le llamó. Y claro. Yo. Fue. Fue. Fue a verle. Y tal. Y yo aprendí el camino. Aprendí muy bien. En el camino. Pero. Había cosas que eran muy difíciles. Y me confundí. Entonces. Y cada vez que me. Podía salir ahí de la casa. Y decir. Voy a bajar un poco. A ver algo. Me iba a hacer el mismo camino. Pero me confundía. Tuve un mes. Yendo. Para aprender el camino. Y nunca. Lo sabía. No sabía leer. No. No sabía. O sea. No llegaba. ¿Dónde está el Xocri? Recién. 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 Recién llegaba. Y no. No. El. 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 Y la verdad. Fue. Lo. Voy a repetir. A mi. A mi hermano. Por favor. Llévame otra vez el Xocri. Y tal. Verdad. Llévo otra vez. Y ahí. Memorizé bien. Ahí memorizaste la dirección. ¿Cómo llegar? ¿Qué? Ahí memorizaste cómo llegar. Ahí memorizaste cómo llegar. Exactamente. Lo aprendí. Y ya iba. Y cada vez. Dejaba una semana. Y iba. Y tocaba la puerta. Y me abría su mujer. Y me decía. ¿A qué vienes? Y yo. Bueno. A ver. Así es. Rosa es muy así. Es. Aquí vienes. Sí. 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 Aquí la gente no. Eso no es Egipto. Aquí para ver a alguien. Tienes que llamar. No anda. Aquí en Chile decimos. Aquí en Chile decimos. La cosa no anda el lote. No te decimos en Chile. Aquí hay que llamar. Hay que llamar primero. Primero. Sí. Y yo. Bueno. Y él se le salía de la cortina detrás. Y mira así. Y mira que soy yo. Y le dice. No, no. Déjale. 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 Entonces yo me entraba. Y me hacía sentar así en la cortina. En la barberina de la clase. ¿No? En la clase. A mirar. A mirar. Sí. Entonces me estaba sentada ahí. A ver. Entonces estaba conmigo. Él daba como tres clases a la tarde. O cuatro. O cinco. Y yo me quedaba a las cuatro horas mirando. Solo sentado así. Y despertando ya en otra. Y yo a veces dejaba de ir un poco así. Para que Rosa no se molesta. Y piensa que ya soy un poco pesado. ¿No? O de tal. Molesto. 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 Y así fue. Fue poco a poco. Y luego ya. Yo me hacía. Mi vida. Estudiaba. O lo que sea. Pero yo siempre iba. ¿Sabes? Intentaba como. Tocaba la puerta. Y entrar. Y él a la vez me dijo. ¿A ti te gusta la danza? Y le dije. Sí. Le dije. Bueno. Pues a partir de ahora. Cuando te vengas. Me dio un pantalón. La verdad que me dio un pantalón. Así de él. O sea. Sigo teniendo hasta ahora un día. Me dijo. Ese pantalón. Es tuyo. Y te pongas una camiseta. Y ya te ves a la clase. Y yo. ¿Qué? ¿Cómo? A la clase no. ¿Sabes? Yo era. Tenía. 16 años. O lo que tal. Con mujeres de. 30. 40. ¿Sabes? Claro. Me imagino. Me imagino. Ahí. Y me decía. Bueno. Tú tú pones ahí atrás. Y me ponía ahí atrás. Y yo. Me caí en la cara de vergüenza. O sea. Qué mal. Qué gracia. Qué horror. ¿No? Qué horror. Qué miedo. Pero bueno. Yo. Sentía algo. No sé qué era. Pues claro. Pero yo nunca seguía. Seguía bien la clase. Era muy malo. Y siempre me pegaba en la clase. Y era como. Era como el payaso. Y cualquier cosa que quiere decir la hija. Me pegaba a mí. ¿Sabes? Cualquier mensaje lo quiere decir. ¡Pam! Entonces. Pero yo nunca. Pero él. Él la hacía puesta. La verdad. Él la hacía que ver. Para cansarme. Para ver que yo. Hasta cuándo. Para probar. Para probarte. Para probarme. Él me probaba todo el rato. Todo el rato. Me probaba con cosas. Con el dinero. Él sabía. Por ejemplo. Que el niño tenía ni un duro. En la. Que le día. Tenía dinero. Nada. Y él me. Me. Me dejaba. 10 euros al lado de la mochila. Y yo. Se me digo. Bueno. Aquí hay 10 euros. ¿De quién son? Y me dice. No, no. No es de nadie. No es de nadie. Yo qué sé. Son tuyas. Son tuyas. ¡Oh! Me ha ido. Me ha ido. Me ha ido. Me ha ido como poniendo. Exámen. Tanteando. Tanteando. Claro. La. La confianza. La. El. La entrega. La. La fielidad. La fielidad. Ser fiel. ¿No? Sí. Leal. 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 Fiel. Ayuda. Un montón de cosas. Ha ido como. Él me. Luego me dijo. ¿No? Me dijo. Yo te probaba. Pero yo nunca. Yo nunca me llevo a cuenta. La verdad que nunca me. Esas cosas nunca me llevo a cuenta. Y. Y. Y poco a poco. En la clase. Y luego me dijo. Bueno. Él me vio así. Como siempre hace cosas femeninas. Yo creo que fue muy inteligente. Y me dijo. Mira. No bailas. No vuelves a bailar ahora. Danza del bien. Déjalo un poco esto. Déjalo. Tú aprendes la danza del vientre. Mirando. Tú me miras. Mirando. Y miras a los demás. Y miras todas las vainas que puedas. Pero tú no bailas. Y me quedé así. ¿Por qué? No. No. Yo te voy a enseñar otras cosas. Y yo iba. Pues ya. Ya iba más. Iba. Iba a ver la danza a las cuatro horas de la tarde. Iba por la mañana. Y ahí estaba todo el día. Iba por la mañana. Y me daba el. Me enseñaba un bastón. Y me dijo. Bueno. Venga. A practicar un poco. Y yo iba a practicar. Y cogía a dar buca. Me enseñaba a dar buca. Y me dice. Venga. A practicar un poco. Y entraba a practicar un poco. Entonces. Bueno. Estaba. Ya terminaba. Casi. Casi todo el día. Todo el día. Todo el día. Claro. ¿Y tu hermano qué decía? ¿Qué decía? Mira. Yo viví con mi hermano. De los. Catorce. Hasta los. De seis años. Pero luego. Hubo problemas. De. 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 De mi coñada. De la familia. De ella. Que no me. Que no terminaba de aceptar. Yo también era muy travieso. Me imagino. Me imagino. Yo. Yo me peleaba con. Iba a un colegio privado. De. 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 De árabes. Así. De embajadores. Y tal. Y siempre me peleaba con los árabes. Así. Porque se metían con Egipto. Y tal. Yo era como el malo. El malo. Así como. Y siempre me echaba. Me ve. Te vas a Egipto. O hagas lo que yo te diga. Yo le dije no. Pues yo quiero elegir mi vida. Y dejar ser libre. Y he elegido ser libre. Y él me dijo. Chao, chao. Chao, chao. Pero yo no decía a nadie. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pues dormí en la calle. Yo sabía. Yo sabía. Quería que lo dijera. Quería que lo dijera. No te quería explicar. No te quería decirlo. Por eso voy a contar algo. Voy a contar algo. Perdón en el eco. Perdón en el eco. No es una vergüenza para mí. Yo. Ya. Ya pasé. Es una fase que pasé. Sí, yo sé. Bueno. Yo quiero decirte. Cuando Mojá me estaba invitado. En mi festival. En mi festival. En cualquier cosa. En cualquier cosa. Él. Él. Espera lo que haya que quiera. Espera lo que haya. Espera lo que haya que esperar. Duerme donde haya que dormir. Nunca reclama por nada. Nunca reclama por nada. Por la comida. Y yo siempre decía. Oye este niño. Oye este niño. ¿Por qué es así? ¿Por qué tan humilde? ¿Por qué tan humilde? Y yo te pregunté. ¿Te acuerdas? Yo dije. Yo dije. ¿Qué onda, Mojámet? ¿Qué onda, Mojámet? ¿Por qué eres tan poco divón? Porque mira. Lo que hace las personas. El carácter de las personas. Y lo que hace la alma de una persona. Es el cuánto cantidad de reclamo o de necesidad te has aceptado. Somos humanos. Tenemos la necesidad del sexo. Necesidad del dinero. Necesidad del cariño. Necesidad del amor. Necesidad del descanso. Tenemos un montón de necesidad. Necesidad del amor. El secreto está. Yo para mí. Para mí. Para mí. No obliga a nadie. El secreto es el control de la necesidad. Se puede pasar de necesidad. Creo que puedes hacer lo que sea. Y aguantas lo que sea. Y puedes hacer tu propia felicidad sin nada. Eso es muy importante. Muy bien. Se controla la necesidad. Bueno. Hay necesidades que no se controlan poco. Por ejemplo. La necesidad del sexo. Puedes controlarla. Pero es natural. Pero la necesidad del dinero. O la de la comida. O el de esto. La puedes controlar. O el amor. Mira la Alicia. La Alicia. La Alicia dice que ella da fe. De lo buen huésped que eres. Alicia. Te quiero siempre. Te quiero. Cuántos momentos. Cuántos momentos vividos en tu casa. Cierto. Cierto. Qué bonito mensaje. La verdad. Quería que tú contaras esto. Pero no te podía obligar. Así que te lo agradezco tanto. No, no, no. Mira. En la calle. Mira. El sufrimiento a una persona le hace. Puede llegar a dos extremos. O ser muy bueno. O ser muy malo. O muy malo. En la necesidad y el sufrimiento. Se convierte en las personas en dos cosas. O muy malo. O muy bueno. A media es la persona que no ha tenido tanto sufrimiento. Pero la persona que ha sufrido puede llegar a unos dos extremos. A muy bueno o a muy malo. El bueno es cuando trabajas un montón de cosas. La suerte que tuve. Lo que me pasó. Me pasó de niño. Y yo tenía. Tenía una búsqueda. Y esa búsqueda medio que digas a Dios o ese ángel o mi madre. No lo sé. Yo no sé. Ese ángel o es algo que ayuda a esto. A que canalizas una cosa. Y gracias a Dios yo he pasado. Por eso también yo sé trabajar con niños con problemas. Sé trabajar con personas que tienen bloqueos y cosas de sufrir. Culpa. Culpa de ser culpable por ser lo que sea. Por ser bonitas. O por ser feas. O por ser gordas. O por ser negras. O por ser. Todo el rato tenemos que nos hagan que tenemos culpa de todo. Entonces. Y nadie mejor que la danza. La danza es la que transforma todo. Ayuda. Ayuda un montón. Entonces yo dormía en la calle. Y me iba a donde yo creí. Pero él medio sospechaba. Eso te iba a preguntar. Yo nunca le dije. Yo nunca le dije eso a nadie. Yo creo que la estoy diciendo ahora. Le dije. Nunca le dije eso a nadie. No, no. No, no. No. Pero tampoco tengo vergüenza. No decir. Sí, yo sé. Pero bueno. No tengo ninguna. Pero bueno. No tenía necesidad que alguien me pregunte. Nadie pregunte. Nadie pregunta a nadie. Y yo no voy a hablar por hablar. Tampoco. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, el Chocri. ¿Y Chocri cómo supo? ¿Cómo por algún momento? Me sospechaba. Me decía no sé cuánto y tal. Y ya empezó como a. Me trataba que yo estaba como más delgado. Y entonces ya empezó como a empeñar a que ya comiera con él. No sé cuánto y tal. Y empezó como a. Yo empezaba como a echarme dinero en el bolsillo y tal. Y yo digo. Joder. ¿De quién es ese dinero? Que no sé cuánto. No, no, no. Así que. Y al final me dio también. Empezó como a poco a poco a dejarme en el. En todo el día en la escuela. Luego yo ya. Al encontrar un trabajo. Me pagaban. No sé cuánto. Empecé a. Un gran amigo que era mi jefe y tal. Pues me llevó a su casa. Luego me ayudé más. Luego tomé una habitación. Yo ya empecé a tener responsabilidad de mí mismo. Ya. Ya. Sí. Pero no. No todo. Sentía algo. Pero no. Yo no dije claro nada. Porque era como un momento muy triste para mí. Lo podéis notar en las fotos. Si buscáis fotos mías de antes. No se ría tanto. Sí. Y te di el ojito encima abajo. Sí. 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 Sí he visto. Sí he visto. Oye mucha gente está diciendo. Oye mucha gente está diciendo. Comentando. Que la danza. Que la danza. Que la danza les salvó. En muchos. En muchos casos. Así que. Se conectan con lo que tú cuentas. Claro. Claro. Ayuda. Ayuda. Ayuda más que el amor personal a una persona. Sí. Sí. Y. Y no tenemos que esperar amor de una persona. Tenemos que darnos nosotros. El momento que lo das. El momento que te llegará por algún momento. Pero no esperes. Nunca esperes. No esperes. No esperes. Guau. Guau. Ya. Ya. Bueno. Ahora. Mes aprendizaje de la danza. Sí. Sí. Él me paró. Aprender danza del 20. Y me dijo. No. Solo mira. Y la verdad. Fue muy bueno. Porque yo. Justo estaba en un crecimiento. De elección sexual también. Sí. Entiendo. ¿Entiendes? Entonces. Él. Y te podría haber determinado. Te podría haber influenciado. Ah. Sí. 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 Claramente. Sí. 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 Entiendo. 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 ¿Cómo era Chocri? A ver. Cuéntanos. A ver. Cuéntanos. ¿Cómo era Chocri? ¿Cómo lo podrías describir? Un negro con luz. Un negro con luz. Un negro con luz. Qué bonito. No. Estaba mágico. Era gracioso. ¿Era gracioso o no? Era gracioso. Era mágico. Sí. Sí. Mágico. Todo lo que gestionaba o tocaba. Se convertía en mágico. Cuando tú estás con él. El tiempo. No tiene medida. No hay medida del tiempo. No sientes nada el tiempo. Te voy a pasar horas y horas y tiempo con él. Y no te pasa nada. Como si fuera un instante. Y en la danza. Yo no he visto un hombre tan femenino. Y no solamente femenino. Es más femenino que las mujeres. Es imposible. No sexual. Femenino. Era muy. Yo me quedaba así como sombradillo. Como aquí. Yo a mí la femenidad por él. Sí. Como es el lado femenino. Sí. No era. Sí. No. La gente a veces entiende que la femenidad es como enseñar algo o ser sensual o no. No sé. Es una magia distinta. Yo creo que el que entomó, el que lo conoció, sabe lo que estoy hablando. Una magia muy. Sí. Yo también creo. Yo aprendí mucho de él. Yo creo que mucho de lo que tengo es gracias a él. Sí. Sí. Claro. Claro. Me imagino. Me imagino. Mira, yo te voy a hablar de... Mira, pero yo creí... No tendría palabras. Las palabras me quedan cortas. Oh. ¿Cómo te sentiste cuando murió? ¿Cómo te sentiste cuando murió? ¿Qué? Y está con un lado y a medio del otro. Es como que estuviera con, no sé, con Shiba y Turga. Fue muy bonito ese momento en el festival. Sí. Qué lindo. Oye, ya. ¿Cómo te sentiste cuando murió Chocri? ¿Qué hice? ¿Te afectó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste un vacío? No lo creí. ¿Cómo te dio rabia? ¿Cómo te dio rabia? No lo creí. No lo creí aceptar. No lo creí. No lo creí. Y lo vi hasta que fui a verlo físicamente. Yo nunca vi a un cuerpo sin... Solamente vi dos cuerpos sin vida. El de mi madre. Sí. Y el de él. El de madre porque yo estaba dormido al lado. Era un bebé así. Estaba al lado. Entonces yo como medio que quería tocarla y no podía tocarla. Y ahí sentí. Y luego me llevaron mis hermanos de ahí. Y ya no me acuerdo. Se sacaron. Pero el de él verle y verle y hablarle. Y dice, mira, levanta. Estoy aquí. Venga, dame la cueca de siempre. Bueno, no, no me ha reaccionado. No, cría. Nunca pensé que él estaba enfermo. Nunca pensé que iba a morir. Es como raro. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Nunca. Nunca pensé. Pensaba que iba a vivir para siempre. Es como una energía. Y la energía nunca acaba. Y cuando él me decía, mira, yo estoy en su enfermedad, me decía, estoy enfermo. Créelo que estoy enfermo y que voy a morir. Aprende rápido. Reacciona rápido. Y yo decía, no, no lo asustaba. Y me decía, ya, me voy a morir. Me voy a morir. Entonces, te vas a acordar. Y como, ya en los últimos dos años, me está dando mucha información, demasiado. Así que daba un montón de horas. Rápido, rápido, claro. Toma, no vas a entenderlo ahora, pero morísalo. Y luego, cuando me muera, vas a acordarte. Que cuando estoy debajo de la tierra, ya te vas a recordar. Y yo, por favor, deja de decir esto. ¿Sabes? Que no lo creía, pero. Y él me daba como mucha información. Y me decía eso, de que, que tranquilo, que esa información saldrá, va saliendo. Tú tómala y déjala, que luego ella saldrá. Y la verdad, muchas cosas que me dijo, salió y va saliendo. Y todavía falta por salir. Ah, me gusta. Es cierto, es cierto. Qué bonito. Es como un linaje. Como algo tan bonito. Que tú heredaste. Sí, sí. Mira, él no es mi padre. Biológico. Sí, pero como si fuera o más. Era mi amigo. Era mi padre, mi maestro. Mi colega. Sí. No sé, guarda secretos. Todo. Ay, se ve que te emocionas. Se ve que te emocionas. Yo que te conozco, se ve que te emocionas. Así que bueno. Así que bueno. Cambiamos el tema. Otra vez. Otra vez. Mira, ¿sabes de qué te quiero hablar? ¿De qué? Yo sé que tú tienes una muy potente visión, opinión, opinión de cosas políticas, de sociales, que te interesa la política, te interesa tu país, te interesan los procesos que vives. Entonces, yo me acuerdo cuando viniste, creo que al primer festival, cuando estuvimos ya trabajando más juntos, me contaste cuando estuviste en la plaza Tastrid para la Revolución. Yo me sorprendí mucho a la verdad también. Y para ti fue muy natural. Como que me dijiste, pero si... Yo sentí que tenía que estar ahí. Entonces cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te involucraste de eso? ¿Cómo fue vivir? Cuando tenía así como ya 22 y ya empezaba a bailar con algunas cosas con chocres, ayudándole un poco en las grabaciones y todo. Conocí a un cauetí que venía a Madrid a vender cosas de su padre y tal. Entonces bueno, yo le ayudaba en español un poco. Era una extra de enero y le daba a traducir en español y tal. Entonces él me dijo, ¿qué? Y digo, soy bailarín. Ah, bailarín. Ah, pues yo voy a Marocos ahora y voy a trabajar en una... Tengo un amigo, director, que va a estar en el festival de Maraquet, de cine. ¿Te quieres venir a bailar? Y digo, bueno, claro que sí. Y me fui para una semana y hace tres meses. Y hace tres meses, yo creo que me escribía, hasta hoy en día tengo todavía mensajes de él, que dónde estás, que no sé cuánto, que así no se puede, que te abandonas no sé cuánto. Que no tengo a nadie más que a tú y a ti, que solamente, aquí no abandonas, se te abandona a ti, no, no, ¿sabes? No, no, la escuela no sé qué, es que falta tú, ¿sabes esto? De excusas de padre, excusas de padre que le echa de miedo a su hijo, que cree que ya ha pasado, que tiene que venir. Y eso me ha hecho, no sé, me ha hecho estar como, no creer que es hombre que nunca muere, se morir. ¿Qué me decías, perdón? No, se hablaba de la revolución. De la revolución. Ah, la revolución, bueno. De la revolución, de la civilidad, de la civilidad, de la civilidad ahí. Vale, fui a Marruecos y ahí, mi amigo ese es un cobaití que tiene muchos amigos políticos, de repente es amigo de rey, amigo no sé cuánto, se me dijo, no, 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 no te vayas, te quedas. Y yo, ¿eh? ¿Te quedas? Y ahí me quedé con él en un palacio y todos los días había una actuación con el hermano del rey, con el cumpleaños del hijo del rey, con gente de futbolistas muy famosos de Real Madrid, no sé qué. Y de repente en una fiesta de estas, salió un hombre y me habla en árabe, que es medio francés, medio tal, y que él, que vaya a una tienda suya, que él tiene cosas antiguas. Y yo, ¿qué cosas antiguas? Habrá comprado unas para los días. Y yo dije, no, 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 yo tengo cosas antiguas de Egipto. Y yo, ¿cómo que vas a venir de la embajada de Francia? No, no, yo soy un vendedor de antigüedades. Y yo me quedé así, me fui a ver y vi a montón, unas momias y unas tal, y dije, ¿cómo sacaste eso? Y yo, esto, todo se compra en Egipto. Y yo, ¿cómo que todo se compra? Sí, sí, eso me lo compré, eso es legal, eso me lo compré, el Estado mismo me lo robó y me lo dio. Y yo, yo me quedé así, dije, pero este calabrón, es el mío, es el nuestro, ¿sabes? Y encima, mío, es el mío, está vendiendo esto y es mío. ¿Sabes? El odio, la rabia que sentí. Y dije, ¿qué le pasa, no? Y ahí empecé a pensar un poco, volví a, luego cuando fui a España, volví a Egipto. Yo, en Egipto siempre, yo se va como en la política, siempre veo que no hay un cambio, hay un bloqueo emocional y de cabeza y político. Claro, no hay democracia que hay ahora, en Egipto es una democracia falsa. Como una democracia falsa, ¿no? En realidad hay una corrupción. Y empecé a buscar un poco grupos de, de, de los cafés o algo así, y empecé a, empecé a oír de alguien, se llama Mohamed El, era un ingeniero de, no crear, un, un, un ganador de Nobel. A seguirle, a seguirle así, y de repente salió un grupo que se llama El Cambio. Eso fue en 2008. Yo seguía y me tocaba y empezaba como a hablar la gente y todo el mundo como no sabe nada de eso y que nadie quiere saber nada de eso porque a veces no van a agarrar y eso. Y la verdad, pues, participé en ese grupo y me llegaban a la información y iba a algunas cosas y eso. Y luego ya cuando llegó el día de la revolución, no fue revolución, fue un, un toque para, para la policía, para decirle a la policía que mira, que tiene que cambiar la política. Pero no fue, nunca pensamos y nunca se pensó que se va a cambiar el poder. Solamente salíamos para que nos tratan un poco mejor. La policía. Y se levantó y yo, el 25, estuve en la manifestación y luego me volví, me fui a España justo porque tenía un abuelo y tenía un festival de Rusia. Y entonces yo estaba, termino en la actuación en San Petersburgo y estaba viendo la televisión en el hotel y de repente veo que al lado de mi casa, fuego. Y veo así incluso, el caer, no sé cuánto, veo que el caer, el quemado, empecé a llamar, a buscar el teléfono, a llamar a alguien, ninguna llamada. Nadie coge el teléfono, no sé qué. Terminé el fin de semana, me fui a España a comprar un billete. Me dijeron todo el mundo que no te vayas, que no saben nada que está pasando en Egipto, que no sé cuánto. Y me fui directamente a la plaza, estuve en la plaza, estuve en la plaza y ahí en la plaza, yo siempre como muy, voy a todos los grupos. Nunca soy de un grupo, no me gustan los gretos y nunca me gustan los gretos. A mí me gusta estar aquí, allá, 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 allá. No me gusta pertenecer a ningún grupo con un pensamiento, no sé qué, ¿sabes? Pero yo en la plaza había como, ¿sabes? Los islamistas ahí, rebasando, los conocía por el pantalón, por la forma, ya como tengo usualmente. Conocía a cada uno y su forma de pensar por la ropa o el gesto, por con quién está. Entonces, sospecharon de mí en la plaza, porque yo todo el rato voy a todos y voy escuchando y voy a hablar, ¿no? Sospecharon de mí y entonces me agarraron. Me agarraron y yo decía que soy un robocenario, que estoy con vosotros. Y pensaban que yo era una de estos de... Como espía, espía, como soplón. Como soplón. Porque me vienen todos y yo vi en la plaza a todos. Y me entregaron a los militares. En la plaza. Y a los militares al final, les expliqué un poco. Y a los militares, la verdad, mira, la gente en Egipto, fuera, hablan de los militares muy mal. El concepto militar es muy diferente al concepto militar chileno. Sí. Hablamos. Militar en Egipto es muy diferente al concepto militar latinoamericano. Ya sabéis, con los golpes en América Latina, pues en los militares como tal, tenía mucho peso de lo que pasó, la desaparición, ya sabemos. Aquí el concepto militar siempre fue una transformación de un cambio real. Como en el tiempo de Hatshepsut, o el tiempo de Ahmuz, o tal, o el tiempo de la revolución en el 52. Siempre es lo que están teniendo el golpe del cambio. O por lo menos, aceptar el cambio que quiere el pueblo. Porque al final es un ejército profesional. Es un ejército que vive del pueblo. Es un ejército que todos entramos en el ejército. No hay nadie que salga. Así que no es de nadie. No es un ejército de nadie. Es un ejército profesional. Que tiene un concepto militar. Del tiempo de lo que ves atrás. Sí, sí. Organizado. Y ahí, me dijeron, bueno, tú lo ves, el cambio, tienes que tener cuidado. Si quieres estar aquí, pero no te mueves tanto. Porque si no, tú ves cómo está la situación. Relájate y tranquilo. Y me dejaron. Y la verdad, lo que defendieron mucho. Los metales defenderon a la gente que manifestaban. Ellos lo que defendieron, el cambio de boletilla y tal. Ellos pusieron mucho orden. Y bueno, pasó la revolución. Pero yo, la verdad, nunca me gustó que los revolucionarios, que después de terminar la revolución, se fueron a casa. Y tomó el poder los islamistas. Entonces ya fueron a borrar. Y otra vez fuimos a levantar, otra vez a manifestar. Y al final terminamos con un... Los islamistas hicieron un compacto con el occidente. Los islamistas hicieron un compacto. Igual que el dictador y los militar chilenos que hicieron un compacto con el occidente. Sí. Con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Lo que, de los Estados Unidos. Yes. I like it. Ok. Ok. I like it. Go. Los islamistas hicieron el mismo compacto con el occidente en general. Y el occidente, el que ayuda y apoya a la democracia y a la libertad de la persona, fueron ellos que dieron tanta paz a los islamistas para que estén en todo, para que estén en todo, en social media, en las telecomunicaciones. Y ganaron las elecciones. Es verdad, lo ganaron. Ganaron porque se invirtió tanto dinero. Pero luego dimos cuenta, cuando se tomaron el poder, en un año nos tomamos la cuenta de cómo son. Estamos confundidos. En un año solo vieron la cara mala de ellos. La verdadera cara. Y hicimos otra vez una revolución. Que estamos ahora, en pocas palabras, estamos en una... Egipto ahora está en una pequeña transformación, una pequeña reforma, pequeña no, una profunda reforma económica, social, cultural. Sí. En el fondo está la etapa de cambio. Si no fuera por la revolución y fuera por el cambio, yo no tendría todavía esa escuela. Imposible. Gracias a la revolución y a la casa del cambio, yo tengo una escuela que haya de todo. Danza, música, baile. No existe. Sí. Ya. Cuéntanos de esto. Cuéntanos de esto. De tu escuela. De tu escuela. ¿Quieres cuéntame? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo la fuiste? ¿Cómo la fuiste? Porque yo soy testigo que se te mete algo aquí y hasta que lo haces. No, no. La idea fue que desde un poco, yo que me dijo, ni se te ocurra abrir una escuela. Baila. Baila. No, no abres una escuela. Abres una escuela cuando estés 40, 50. No abres una escuela. Imposible. ¿Cómo puedes tener 20 o 18 o 20 años o 21 o 22 o 30 y sigues en una escuela? Es una artista. Me dijo, ¿tú qué quieres ser? Y dije, artista. Y dije, artista, baila. No tengas escuela. Las escuelas atan, ataduras, te bloquean, te vuelves a hacer oficina. Me dijo, yo creo que la mayoría de las chicas van a la danza porque están hartas de la oficina, de la obligación y que eso no es suyo. Pero luego se meten a aprender danza y una vez que aprenden un poco, vuelven a meterse otra vez en la oficina de la posteridad, del alumno, de tal, que cual, que el gasto, que la cal, que el agua. Y dejan de bailar otra vez en la oficina. Entonces ya, yo de pequeño, entonces, pero cuando yo viajaba, empezaba a viajar todo el mundo, yo veía que todo el mundo me decía, bueno, podemos abrir un centro, o sea, a los países que iba hasta que todo el mundo quiere como colaborar conmigo, abrir una escuela que tenga mi nombre, que tenga mi grupo, que tal. Y la verdad yo sentía que eso no es, bueno, ni es legal para Egipto, ni es que Egipto necesita como volver otra vez a la cuna, mejorarla, cambiarla, forzarla, y luego volver otra vez a salir fuera. Pero por ahora, si yo quiero ganar dinero, pues me colaboro que tal, o que abro una escuela en España, o que abro una escuela colaborando con no sé dónde, en China, o en Chile, o en... Claro, en Rusia. Y como vengo a dar la clase del fin del curso, y las cinco coreografías de siempre, y nos salimos al escenario a bailarlas todos juntitos, y ya está, y se escribe en el espectáculo Mohamed Saeed, y tal, y su grupo, Mohamed Saeed es su grupo. No, yo no vi esto, sentía que no es artístico. Y sentía que tenía que volver a Egipto para poder mejorar. ¿Te acuerdas cuando te dije que el hombre ese que tenía la antigüedad es que yo quería cambiar el concepto egipto por dentro para poder criticarles y poder mejorarles de dentro? Y tenía que hacer un centro, crear un centro que no sea una escuela, no crear una escuela que solamente baila en veledad, o que baila solo folclor, o que hagan solo sufi, o que hagan solo, o que venga a tomar un café. Crear un espacio donde se pueden juntar un montón de gente diferente. De todo, locura. Mira, ahora, aquí se ha juntado la pintura con la danza. Sí. Como un juntar, otra cosa, la poesía con la danza. Sí. Con músicos de distintos mundos, tocan juntos. Aquí ya tengo a Héctor, el turco, de ahí afuera, tocando y bailando, en la otra sala tocando y tal. Un espacio abierto a todo el mundo. Un espacio como Maulana. Maulana, mi escuela se llama Maulana. Maulana se llama el maestro, o la maestría. Donde Maulana, o el sheikh, el símbolo de mi escuela, es una silla. Una silla grandiosa, de trono así, grande, donde el maestro no existe. No está físicamente, pero está su silla. Y esa silla le presenta la enseñanza. ¿Quién niega a sentarse ahí, para que sea maestro? Y quería un espacio con él llevar a mi nombre. Que cuando me muera, o lo que sea, que la gente se acuerda que hay un espacio. Que ese espacio fue, ese hombre lo hizo, ese espacio da esto y da esta energía y cambia y transforma a las personas. Y eso me hace inmortal. Quería ser inmortal. Y no sabía, porque yo sabía que físicamente voy a terminar, voy a morir. Pero quería ser inmortal. Y quería hacer algo que quedara. A lo mejor, al principio, nadie le cuenta, o nadie lo diga, o nadie lo siente. Pero, por lo menos, con el tiempo, se marca. Como en el templo. ¿Y cómo ha sido recibido el centro cultural? ¿Tu centro cultural en Egipto? Mira, yo cuando empecé a hacerlo, eso me fue una locura. Hasta Raquel, hasta me decían, ah, aquí no dan licencia y nada. ¿En qué vas a, te van a encerrar, no sé cuánto? Y yo, yo ahí inventí, invertí. Yo dije, no voy a decir que es una escuela, voy a hacer un centro cultura, que haya de todo. Danza, obvio, pero también otras cosas. Mucho rechazo, me llamaron loco. ¿Cómo todo el mundo quiere salir de Egipto corriendo y tú te quieres meter en Egipto? ¿Cómo todo el mundo quiere bailar? ¿Tú quieres hacer algo aquí? Sí, me decían que estoy loco. Bueno, sí. Bueno, sí. Pero bueno. Pero bueno, tengo otro tema. Y qué bonito. ¿Y las profesoras? ¿Cómo la hago? ¿Las egipcias? ¿Están en el espacio? Tengo a una egipcia universitaria que hace, universitaria en deporte, no sé qué, ella da yoga oriental. Bueno, tiene una cosa así inventada ella, de yoga oriental. Y es universitaria y tiene su, viene como un montón de alumnas. Tiene más alumnas que yo. Pero, sí, sí, muy interesante. Y luego tenemos a muchas artistas que vienen a ensayar y vienen a dar clases aquí, como con toda la gente de folclor, los conocidos, todo lo que te suenan, todos vienen, todos vienen. Hasta Raquia viene, pero secreto, no dicen nada, pero vienen todos, todos vienen. Pero aquí hacen hasta México, Mojave, Mojave. ¿Eh? Ahora aquí lo estamos diciendo. Sí, sí, sí. Pero no siempre la gente, así que no importa. No, no, ella viene, 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 viene cuando tiene un grupo, tal, o cuando yo tengo, por ejemplo, hago, organizo algunas clases, pues a veces, a veces le meto, y a lo mejor me doy una clase y digo, Maraki, acá se me puede dar una clase. Y claro, ahí viene ella. Ah, pero bien. ¿Entiendes? Así. O ella, por ejemplo, quiere grabar, los últimos videos de Raquia están grabados aquí. Ah. Y algunos videos de muchos artistas graban aquí. Qué bonito. Sí, por eso es que yo no le pongo nombre, no es personal, sino es maulana. Oye, ¿y cómo sientes tú que te llevas con tus colegas egipcios y egipcias? Mira, los egipcios, los hombres son peor que las mujeres en el aspecto de envidia y celo y rabiosos. Todo lo que quejáis de mujeres, los hombres aquí tienen. Es porque como la mujer no está en todos los ámbitos o escondidas, el hombre hasta toma el papel de mujer hasta en el cotilleo, hasta el cotilleo, el celo, el tal. Sí, yo salgo aquí y todo el mundo va a hablar. Si salgo ahora hablando español, todo el mundo va a venir. Eh, eh, ven, ven, ¿quiere decirte algo? Y yo estoy hablando. No, no, ven, por favor. Así, se van a poner así, como las chicas, así. Ay, ah, ah. Así se van a poner así, todo el hombre. Es muy mal eso. Pero, pero, pero como ellos piensan que soy loco, entonces ya, 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 por la locura yo lo puedo controlar un poco, ¿sabes? Porque ya, ya, meto con ellos, les digo todo la verdad en su cara. Al principio se molestan, pero yo soy un poco loco que hablo, hablo todo así, entonces ya, como tengo filtro, entonces ya se acostumbra. Yo lo meto, como no tengo filtro, así que mejor que no me digas nada, porque yo te lo voy a decir en cara todo. Entonces, hay algunos que tienen cuidado conmigo, y otros ya me aceptan así, y hasta ya les gusta que yo les diga las cosas en la cara. Muy bien. Muy bien. Las mujeres en este país, en muchos aspectos, son más mujeres los hombres que las mujeres. Bueno, estas cosas están cambiando igual, creo yo. ¿Qué? Pero, esos son los periodistas igual están cambiando del mundo. Va a llegar un momento que sí, 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 sí. Cada uno es como es. Sí, la verdad que sí. Oye, bueno, llegamos a la pregunta controvertida. ¿Cuál es tu opinión, tu mirada, respecto a la danza oriental en estos tiempos? En Egipto, en Occidente, ¿cómo la ves? Mira, realmente lo que está pasando ahora ya no es danza. Es un poco chocante esto, ¿no? Pero, es danza cuando siente, pero ya no es danza, es show, ¿no? Se convertimos en show. Más, mira cuántas cosas hago. Mira, 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 mira cómo, no sé qué. Mira, mira qué color. Por favor, la gente se va por, hacen videos para que se vean el super short que tienen, el calcetín hasta la bajada, hasta la rodilla, para que se vean las piernas así. Y hoy empieza la chica a buscar qué cosas tan lindas tienen. Si tiene un velo largo, todo lo hace con el pelo. Empeza a sacar a provecho, como la gente que a veces operan para sacar a provecho de tal, cuando ya operan del pecho, pues ya no van a tapar el pecho. Están ahí como, ahí. ¡Ay, los pechos! Sacan a provecho, tienen que sacar a provecho, hay que invertir un dinero, pues hay que sacar a provecho. ¿Sabes? En la danza es esto. Hay mucha gente que está pensando cómo van a invertir. Pero en la danza, le tienen que sacar a provecho. Bueno, la danza ya creo que está demasiado, demasiado comercial, demasiado lata. Perdón. Comercial es que a veces digo comercial, no porque hay que ser comercial, hay que beber, hay que comer. Hay que vivir, obvio, claro. Pero no es mi expresión. Creo que está como enlatada. 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 Ya, ya. No, no, no comercial, porque es una mala expresión, no, no es justa, no, no, no. Comercial hay que a veces ser, claro, hay que vender. Pero enlatada, enlatada. Perdóname, esa es mi expresión. La danza está antiguamente, ahora Rora, está enlatada. Igual que nosotros a veces de tal, enlatados en un teléfono, como lo que estamos hablando, estamos ahí tan pendientes en el teléfono, que también la vida cambia. ¿Cómo lo ve el futuro? Que sí, que se va a bailar más, que la gente va a bailar todo, pero van a bailar como un latado. Eso no se salva que hay gente que baila con muchos sentimientos y no están en esta onda, pero a veces no se ven, porque no estás en el, en el, en el, en el, en el jugo, en el, en el, no estás en el, en el mercado. En el mercado. En el circulito, sí, 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 el circulito, ¿no?, de esto. Sí, sí, entiendo. Entiendo. ¿Y qué podríamos hacer para dejar de estar enlatada? ¿Qué podríamos hacer para dejar de estar enlatada? Ah, buscar música más integral. Ir, ir descubriendo la integral, la integral con la música, el, el, el escuchar el, el sonido como, como forma de terapia, como, integrar, integrarlo todo, integrar la música en ti, integrar natural, 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 suelta, sentir aleviado, porque en vez de que bailan, bailan con un concepto de estresarse más, en vez de que la danza desestresa. Sí, de liberación. Buscar la liberación. Y por favor, no intentar copiar a nadie, dejar de ver a alguien, dejar de ver a la gente y querer ser como ella, por favor, eso no es, nunca vamos a ser la otra, jamás, 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 te puedes tener algo parecido, pero jamás vas a ser ella, jamás, no, 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 hay que tener entidad, y sin entidad no hay nada. Sin identidad. Sí. Sí. Y pregunta, alguien pregunta, pero, como que tú dices de las raíces, también conectarse con las raíces, con el origen de la danza, ¿cuál sería ese origen, ese propósito de la danza del vientre? El integralismo de ir buscando en la música, instrumentos, por ejemplo, muy natural, como no, no todo el órgano, no todo el órgano, no todo el... distinto a a nadie, si no eres, si no, te mueres tiene que ser integral con lo que te dan, ser parte si, si no quiere decir que no haya talento, cuidado cuidado, mi palabra no quiere decir que no haya talento, si no, cada vez hay más talento si pero, ese talento en poco tiempo, en poco tiempo se empaqueta en paquetas y ya no es integrado pero talento hay y oportunidades de aprender hay, simplemente la confusión de enlatarlo todo des el latémonos des el latémonos ese puede ser el mensaje salgamos de la lata oye, ¿qué te gusta bailar a ti? ¿qué es lo que más te gusta hacer en escenario? nunca te he preguntado nunca te he preguntado ¿el escenario o solo? solo, sí solo, sí solo danza el vientre estoy súper femenino pero en la clase intento no serlo tanto porque a veces me da mucho si te he visto con el te vi bailar con Melaya yo dije guau 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 sí es que como te digo yo no soy contraria pero cuando estoy solo soy femenino puedo bailar muy femenita pero cuando estoy ahí me da mucha vergüenza de ser más femenino que una mujer porque no lo entiendo no, no, no me da vergüenza y tú no puedes ser más femenino que una mujer ¿por qué? ahora sí dale dale pero luego en escenario me encanta bailar sufi vuelo sufi sufi yo sé pero siempre tienes como una propuesta nueva como para el sufi el sufi ya tengo tengo una no decir esto pero sí como una escuela ¿no? una creo creo del círculo a otros círculos ya estoy en otra ya estoy en otra parte estoy en otro estilo estoy en otro ya no es egipcio ya no eso soy yo el giro es yo es yo ya tengo en que venga alguien me dice mira, mira, mira a veces hay gente que me hace mucho rir porque me mandan me mandan un video de alguien como girando y que tiene un fuego en la cortina en el final de la falda tiene como fuego mira wow Mohamed es que es que no yo no estoy en esto no es una tontería yo estoy más allá si te crees que yo soy un maestro estoy más allá de esto no te puedo hacer el pino girando pero no no se trata de eso es más allá es otra cosa es otra transformación otro mensaje transformación entonces ya mucha gente que te manda así como hasta hasta mira hasta el giro lo ven como como enlatado alguien girando como una como seco así sin cara parece un pescado hervido y con luces y dale y dale como una así todo el rato y la gente ay que es eso no se trata de eso igual que quieren ver un buen buen matrasero buen no sé cuánto el pelo y el ojo ahí todo marcado hasta el final todo sexy que tal que sí que eso puede funcionar en una forma pero existen otras formas otras formas otra otra cosa yo no soy contra ningún estilo yo no soy tampoco ante el que está enlatado porque hay gente pobre de espíritu o pobre que tiene que darle la cosa como muy hecha porque no como no va a entenderlo entonces bueno en ese caso hay que enlatarla pero que no sea quizás después después de estar enlatado que abre algo quizás 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 después empieza a descubrir otras cosas también por eso yo no soy contra el atado pero no soy el que me niega es que una cosa come a otro todo es enlatado no o la mayoría tampoco no hay que ser tan exagerado hay algunas personas interesantes que hacen cosas interesantes que te lo capo también hay que tener un poco de locura para tener esa osadía sí pero últimamente estoy como decepcionado un poco la verdad personalmente de verdad de verdad porque porque la gente tiene miedo yo no tengo miedo pero no no me gusta que la gente tenga miedo porque no me gusta que la gente vive con miedo porque al final me afecta porque no voy a venir solo voy a estar solo en mi propio mundo yo también quiero ver los otros mundos y no quiero que la gente sea triste ni con miedo me molesta me siento mal por ellos no por mí por ellos podría estar egoísta y no pensar en ellos pero pienso en ellos no sé por qué pienso en ellos pienso en toda la gente a los que me rodean pienso a todos pienso en la humanidad me preocupa la humanidad me preocupa en los humanos aunque nunca nadie me ayudó en nada o me cambió en nada y digo luchando para cambiar pero no sé es como en Egipto ¿y a qué crees que le tiene miedo? ¿a qué crees que le tiene miedo? ¿a qué crees que hay miedo? a la vida ¿a la vida? a la vida a la vida la gente la gente tiene miedo a la vida no hay se sienten vacías y el vacío hace que te sientes como como casi en camino del suicidio el vacío hace que que la gente vaya al camino del suicidio no es un suicidio claro a veces no todo el mundo puede suicidarse claramente pero hay suicidio que va pasando poco a poco poco a poco adentro eso es mierda pero ya 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 vamos a esperar a Mohamed yo siempre tengo esperanza este momento va a salir algo más progresivo claro mira lo que está pasando es un cambio de poder cambio de cambio de muchas cosas entonces sobrevivirá el que realmente quiere cambiar así que tengo que intentar cambiar estoy de acuerdo cierto cierto quizá vamos a tener que vivir con menos dinero quizá pero podemos transformar que no todo es dinero y podemos hacer vivir pero sin tanto dinero podemos conseguir la humanidad puede conseguir hay más elementos hay formas de buscar la que lo puede buscar la humanidad para vivir un poco menos estresado y tal quizá con menos dinero pero hay que querer pero hay que querer cambiar eso sí o saber cambiar o saber cambiar saberlo saberlo oye que profundidad bueno mucha gente mucha gente como que a veces yo les contaba estas cosas nuestras conversaciones tu filosofía y como que yo no lograba explicar como esta como esta yo creo que con esta conversación la gente la empezó a descubrir y me gusta mucho eso yo no quiero ser me escapo de que me llaman maestro o la maestría o la sabiduría y tampoco y me escapo de que tal o soy niño soy todo y la gente a veces te clasifica como te ven y no me gusta que la gente que te clasifica ah este es un tal ah mira aquí vive bien es que tal que no ha dicho de vida fácil es que este es serio este no sé qué montón de cosas claro este es loco somos todos somos todos montón de cosas me lo han dicho y ninguna ninguna así como tampoco sé así no sé así es mucho más sencillo de lo que es yo con cualquier cosa soy feliz con cualquier cosa que pueda transformarla un poquito ya estoy feliz y la humildad de decir que te confundes pedir perdón y poder cambiarlo es muy importante pedir perdón y intentar cambiar las cosas sí yo te quiero decir a pesar de que estas cosas no te gustan mucho y yo he aprendido mucho de ti que te admiro profundamente que has marcado mi camino en la danza y en la vida que siempre te tengo presente que hay cosas que no hubieran sido en mi carrera en mi historia no habrían sido como son sin ti y quería que el mundo lo supiera y que te viera con toda esa como esa magia también que yo veo en ti te dije de niño sentí que tenía que ayudar y hacer algo y yo creo que ese es mi trabajo más allá de mis técnicas más allá de en mis fotografías súper enormes y tal yo creo que sí mi trabajo yo creo que es ayudar un poco un poco ayudar a la gente que ha tenido un poco de problemas como yo y decirles mira por una forma lo mucho más fácil creo que necesitamos ese trabajo yo admiro mi trabajo admiro muchísimo mi trabajo y lo quiero la amo con locura es lo que más me hace feliz es lo que más me hace feliz yo creo que puedo eso sabes no tengo rincón de nada de estar huérfano ni la necesidad que pasé ni el racismo que veo en España ni a veces que llegas a un sitio y no saben quién eres y te atrasan tan así cuando sepan que eres artista te atrasan otra cosa te adulan porque yo voy muy normal así a un sitio y qué quieres como tuve por ejemplo un teatro real tenía una obra de Mozart y tal y por un día bajé y me fui con el sándalo al teatro para ensayar y con una zapatilla así porque realmente estaba ensayando y estaba en la casa y me bajé a ensayar y el señor cambió de turno en la seguridad y yo no tenía la llave del camerino y me miró de arriba y de abajo y dije ni de coña que no partiliza nada y me echó casi como como que me echó que casi me pega allí como llamándome a la policía llamándome a la policía eso es muy cómico eso fue y tardé porque me estaban llamando y digo es que no el teléfono está arriba en el camerino y yo no tenía para comunicar entonces todo el mundo buscándome en el teatro y la directora porque sabes que la ópera es algo muy serio son todo el mundo una persona que se encarga de ti de ropa de maquillaje de la forma y de ingenier no sé cuánto la directora a tal minuto está un minuto antes de estar muy serio y yo decía así por favor déjame que me están buscando y el tío llamándome a la policía sí sí luego pobrecito luego ya la directora me cabreó mucho y me dijo mira tú vas a tener una llave donde abren todas las puertas y todos dejarme una llave que si tenía una llave hasta podía abrir el salón de reyes reyes que era un salón de de la fiesta después de la tal cuando está rey o algo que hace una fiesta después sí tenía la llave una llave que abría cualquier puerta en el teatro real después del episodio sí sí a mí me pasan cosas así que donde sabes donde no me encaja que tú eres sí sí soy yo o a veces me toman por un niño y no se creen y digo no la foto sale es como muy mayor y digo pues no estoy yo pues cosas así me pasan siempre sí por eso yo creo que tú eres todo esto igual eres todo a veces eres muy niño a veces eres muy sabio siempre eres muy sabio a veces eres muy muy estereo y profundo y profundo otra vez es pura broma a mí me encanta esto porque no te va a pasar ¿qué va a pasar? epa 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 es actuar como la química interactuar con la materia volvemos a integrar la materia porque al final somos materia entonces integrarte con la materia ese es el secreto realmente de la felicidad yo me acuerdo voy a contar esto último cuando tú llegaste viniste al festival el primero y viste a la gente y viste como mi grupo mi gente y todo me dijiste tú eres una buena profesora y yo le dije y yo le dije pero como si no me viste y me dijo que por algo está aquí y yo casi me pongo a llorar y ahí como que te fuiste y yo quedé y yo quedé te dije te dije que este festival es uno de los mejores que hay en América Latina y me dijiste ¿qué? si no sé qué no sé qué y yo dije sí que es uno de los mejores porque es uno de los más artísticos es uno de los más artísticos y diferente no solamente porque el más porque más gastaste más o que tienes a no sé quién es porque la persona que traes y encima la energía que echas y la onda que es y lo interesante que es le está dando le está dando cultura depresión y encima relajarse con muy poco es muy bonito bueno vamos a pasar un aviso dale 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 y lo familiar lo haces familiar tan familiar que al final se transforman todos los chicos como una familia ¿no? sí y tú comiendo del suelo ¿te acuerdas? y terminan tocando y terminan tocando qué bonito qué bonito bueno este año éramos una pequeña tribu una tribu una pequeña tribu una pequeña tribu ¿no? que viviendo en mamada ¿no? y que todos juntos hombres todos juntos sí todos somos todos somos padres y madres bueno aprovechando ese tema queremos recordar que Mohamed va a estar en el festival online lo convencí lo convencí no no me cortó tanto en realidad así que es muy emocionante está muy bonito esta instancia yo confío que vamos a hacer la magia igual lo lograremos lo lograremos vamos a conseguir el asado ¿por qué? porque vamos a estar recordando lo que es esto realmente y se va a llegar no va a llegar 100% cuando estamos juntos si cuando estamos tocando la energía pero va a llegar porque vamos a utilizar la magia de la mirada y la magia de escuchar y de hablar y de mover pero y de encontrar y de encontrar igual pero ahora vamos a encender el oído el ojo y la palabra te dejo libre te dejo libre oye mucha gente muy interesada y estuvo todo escuchando y me llegaba y me llegaba como no lo puedo ver lo vas a guardar lo voy a dejar arriba para que lo vean después así que no se preocupen bueno yo no sé ver la pregunta alguien tiene alguna pregunta o algo en especial yo dije en el principio no han preguntado vamos a esperar vamos a ver si alguien quiere preguntarte algo mientras nos vamos despidiendo pero te igual después puedes ver el like y ver todo lo que te comentaron muy bonito muy bonito vale yo mando un mensaje por favor por favor hay que volver al integral musicalmente todo lo integral no importa cuántas o cuántas cosas haces sino hasta en tu vida perdón en tu vida normal vuelve todo a la integral porque es el mejor que vamos a hacer ese tiempo ese tiempo es lo mejor volver a la integral y a lo natural oye me preguntan en qué meses del año estás en España y en qué meses está en Egipto o es variable 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 cada mes un mes es aquí otro mes aquí dos meses acá tres meses allí así no es tan fijo en realidad no 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 si tengo trabajo a veces estoy más en el trabajo que Egipto y que España sí claro ¿algo más que le quieran preguntar? todo el mundo está así como que como muy emocionado por tus palabras aquí aquí lindo mensaje mírala hola 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 ¿cuándo viene a Chile? ¿cuándo viene a Chile? ¿cuándo viene a Chile? ¿cuándo viene a Chile? no pregunto mira paso a paso salgamos salgamos por favor y de ahí por favor y dicen que quieren ir a tu centro cultural vayan vayan por favor por favor van a intentar mira en la escuela hay de todo hay de todo hay salas como esta para ensayar y para todo y luego afuera hay un montón de artistas está lleno de artistas todo artista hacen de todo el que pinta el que canta el que tiene poesía el que baila todo 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 el día hay algo que pasa nunca se sabe a veces no pongo programa a veces pongo programa porque hay grupos que vienen específicos y tal y compro y pego la entrada pero a veces no hago actuación porque todos los días hay actuaciones libre oye aquí te están haciendo muchas preguntas a ver ya alguien te dice Cajina hola Moni quiero agradecerte lo que has confirmado siempre bailo siempre bailo que bailo un clásico me critican porque pongo una cara como de dolor y eso es porque no esfuerzo mi expresión para verme bella así que gracias te dije teniste sí sentiro ¿no? sí Sonia dice ¿qué opinas de hoy? ¿de quién? las bailarinas rusas son súper buenas técnicamente son súper buenas pero son integrales lo mismo que estaba hablando ¿cierto? con todo respeto todo respeto todo respeto al trabajo que hacen en el tiempo que se invierten en trabajar su cuerpo todo respeto pero no es integral quien tiene un poco de sentido y un poco de sentimiento y la pasa la emoción por el sentimiento no por la cabeza o por los ojos solo sabrá eso sí para la técnica son un aporte ¿cierto? sí pero hay que poner para la técnica son muy buenas sí pero hay que ponerle algo pero no para hacer igual sino para trabajar con el cuerpo físicamente sí sí muy bien ahí está la respuesta honesta honesta la respuesta ¿ven? dicen que es un privilegio haber compartido contigo conocer humanidad que eres un ser muy especial Charatatatatatat Charatatatatatatatat Yo sé, yo sé Esa cosa me Me pongo a un aeropuerto No le gusta En el aeropuerto Como que yo No me deja No me deja No haces nada de estas adulaciones Dicen que fue una charla En el día ritual ni me gusta tampoco no me gusta tampoco las despedidas yo no despido no despido porque me siento mamá y creo que volver otra vez entonces prefiero no despedirme porque voy a volver eso eso muy bien lo encontraré tengo que yo no puede ser que yo no conozca tu escuela baja yo no voy a hablar yo ya contigo no voy a hablar más porque ya llevo ya años diciendo cosas y ya ya no hay forma pero es que dame tiempo dame tiempo porque ahora tengo una pareja tengo una familia tráele como que puse mi vida en esto tráele contigo y se le va a estar encantado ahora vamos vamos todos vamos todos se va a estar encantado aquí se hay o sea aquí él va a estar más encantado que vosotros ya verás él va a deportar más que vosotros bueno dicen que se han quedado con profundos mensajes que fue muy mágico que gracias por el momento y que eres un ser muy especial ya ya ahora sí te libero ahora sí te libero muchas gracias muchas gracias maestro amigo amigo hermano cuídate mucho ya saben para el festival vamos a hablar igual vamos a hablar vamos hablando vamos hablando venga levanta oye un momento por favor ánimo ánimo a todas por favor no noticias no noticias eso oye dice que lloraron dios mío dios mío no lloren no lloren él también lloró él también lloró así que todo muy intenso las lágrimas son buenas las lágrimas limpian las lágrimas tiene que llorar llorar hay que liberar oye bueno oye cuáles son tus redes lo último te pueden buscar en facebook como mojamed el saiz jenny jenny como mojamed el saiz en sufi ¿no? sí sí así que ahí ya saben para que lo sigan tiene videos en youtube también tengo un canal de la escuela voy a voy a estar cada vez más interesante sí así que pueden seguir tu canal en youtube también vale una cosa el que quiere entender el último video que hice puedes entender la esencia la esencia del saiz y también la esencia del giro con uno de los últimos videos que he hecho explico muy bien drama emocional y historia en esos videos yo lo compartí una vez lo voy a compartir de nuevo hoy día compartí otro video bailando nubias me puse autorreferente porque fue muy emocionante salimos muy guapos salimos muy guapos nos vemos nos vemos es la mejor foto de nubio que tengo contigo somos los máximos somos los máximos yo también yo también yo también soy la mejor ya te quiero te quiero cuídate gracias por todo cuídate mucho estamos hablando estamos hablando chau 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 que buena onda Mohamedo no se pasó que escribo ya voy a escribir su nombre igual es es así muchas gracias mientras voy a tratar de escribir y hablar muchas gracias a todo el mundo por seguirnos por escucharnos por acompañarnos en este día domingo así lo encuentran en facebook y en instagram igual guión sufi ya de nada es un regalo es un regalo para mí poder compartir con ustedes a este personaje que ha marcado mucho mi vida de verdad me encanta que lo conozcan yo creo que entienden muchas cosas por las cuales yo lo admiro y por las cuales nos conectamos holguita gracias a todas las quiero mucho yo también estoy emocionada ya vayan a almorzar chau va a haber conversas por aquí ahora así que atentas no va a haber todas las semanas pero ahí vamos a tener invitados muy 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 entretenidos Moni gracias gracias a todas ahora entiendo dice la caro ya les quiero muchas gracias por acompañarnos de verdad gracias por escuchar besitos besitos lindo día